Escuché de buena fuente que el municipio tuvo acercamiento con los trabajadores de la ex empresa de parquímetro y le ofreció un bono de 200 mil pesos para sobrellevar esta situación de cesantía que tienen ahora porque a ellos le habían ofrecido tener continuidad. La pandemia cambió todos los panoramas, no solo a los parquímetros, sino que a muchas situaciones. Pero a pito de qué, y si usted había escuchado una situación como esa, a pito de qué le ofrece 200 mil pesos como bono la Corporación de Desarrollo Comunal, no el municipio, y cómo pretendían solventar eso y por qué además le solicita que no deben cobrar el seguro cesantía, lo que significa que obviamente no están los finiquitos a disposición y si la municipalidad está en conocimiento que la empresa, al parecer, puedo estar equivocado, pero creo que no, tiene imposiciones declaradas pero no pagadas, por lo tanto no podría finiquitar hoy día a los ex trabajadores por el momento. A ver, pero aquí son dos cosas distintas y yo creo que no hay que faltar a la verdad. Aquí el tema de que los parquímetros no estén desde el primero de abril en funciones trabajando a través de la corporación no tiene nada que ver con la pandemia. Y eso yo lo hice saber al alcalde cuando él nos presentó el programa en el Consejo Municipal, que dicho sea de paso yo no voté a favor porque lo veía que era inviable, esto se presentó en marzo, los primeros días de marzo, y esto de la corporación para poder cambiar a los parquímetros de esta licitación a una corporación de tipo privado sin fines de lucro, esto viene trabajando desde noviembre del 2019. Por lo tanto, aquí no hay que faltar a la verdad, y en eso yo creo que el alcalde no ha sido claro, que lamentablemente esta corporación no la pudieron echar a andar a la fecha, y lamentablemente estos 54 funcionarios de parquímetros quedaron sin su continuidad. Entonces, una cosa no tiene nada que ver con la verdad, y por otro lado, está el tema de lo que dice la corporación, que es un tema que tiene que ver con sus funcionarios, pero que el alcalde ha tenido con sus funcionarios de parquímetros, porque están muy venidos, que en esta fecha tan compleja, quedaron sin su punto laboral, detrás de ellos hay muchas cosas, y un bono de 200.000 pesos, y yo estuve con tanto desde que Aria iba a salir de esta plata, iba a salir como tema social. Por lo tanto, ahí tiene que haber una modificación presupuestaria, y debe pasar por consejo. Espero que el martes pase para poderles entregar esos 200.000 pesos, para que mitigara un poquitito el golpe que están pasando esos funcionarios. O sea, definitivamente al municipio les va a hacer un aporte a esta gente que hoy día se ve tan complicada. Claro, yo creo, te digo honestamente, no le queda de otra al alcalde por la falta de cumplimiento que tuvieron, porque si bien es cierto, cuando nos presentaron el proyecto en el consejo municipal, era que la tarifa de los vehículos que se estacionaban era más baja, ellos, los funcionarios, tenían mayor sueldo, mejor remuneración, y habían varios temas que eran muy atractivos, que una cantidad también especial iba a ser para bomberos, el resto para hacer obras viales, y sonaba muy bien el proyecto. Pero cuando yo hice bastantes preguntas en decir que era muy poco el tiempo, no me quedaba claro, no veía el directorio de la corporación, y que no quería que estos funcionarios quedaran sin trabajo, y ojalá le dije a esta corporación de resultados y el 1 de abril estén todos contrapados, va a ser beneficioso. Pero lamentablemente, el tiempo me dio la razón de que ellos quedaron todos sin trabajo. Ellos no se fueron a la casa por el tema de cuarentena, como decía el alcalde, o por el tema de la pandemia. Ellos no quedaron contrapados. No, porque gran parte de ellos está cuidando autos en el centro. ¿Perdón? Gran parte de ellos está cuidando autos en el centro. Así es, porque lamentablemente, favorablemente, ellos pueden hacer eso por ratos, y lamentablemente están sin trabajo y tienen que llevar el sustento a sus hogares.